Buen día Juliana, mi nombre es María Eugenia Vargas, tengo 55 años y vivo en La Paz, Bolivia. Siempre te sigo, lo único que pude comprar fue los cursos de rellenos firmes, los otros cursos no lo pude hacer, pero veremos que en un futuro puede ser. Pero siempre te sigo y todas las cosas que tú nos enseñaste, yo sí las apliqué. En Navidad hice la torta negra navideña y también la rosca velvet navideña. Esas son las que traté de vender, claro vendí, no mucho, pero sí, sí salió, no hay nada que decir. Te felicito porque eres muy buena profesora. Y mi objetivo a mí para este año es tener buena salud, que mi familia consiga el trabajo porque sí lo necesitan. Y qué más, salir adelante y estar sanita. Mi objetivo de trabajo sería crecer un poco más. Mi hijo más bien me creó una página con la que estamos avanzando poco a poco. Mi otro objetivo sería que mis hijos se sientan orgullosos de mí. Y otra sería seguir ayudando a las personas, ¿no? Creo que estoy en mis cámaras, lo siento. Y un objetivo en general sería que Dios siempre te dé salud a ti, Dios te bendiga y siga siendo la persona que tú eres. Muchas gracias por todo lo que me has enseñado. Chao. Chao. Chao.